Ustedes saben que también vivimos tiempos difíciles, complejos, en donde a veces hay un desinterés ciudadano. Y por eso el Instituto Nacional Electoral elabora una estrategia nacional de educación cívica y participación ciudadana para este proceso electoral, en donde elabora materiales, spot, una serie de herramientas para poder contribuir a fomentar la participación ciudadana en el proceso electoral. Y es así, en este marco de esta estrategia nacional, en donde la Comisión de Participación Ciudadana dentro del Consejo Local del INE invita a organizaciones a que se sumen. Por primera vez vamos a llevar a cabo dentro de este marco de actividades una fiesta del voto, en donde queremos que de forma festiva llamar a la población también, porque dentro de esta estrategia se quiere difundir que este 7 de junio no solamente se ejercerá el derecho al voto, sino que habrá consulta infantil y juvenil. Y por eso, viendo la experiencia de algunas organizaciones, hemos estado preparando una fiesta, la fiesta del voto. Es así que presentamos a ustedes, medios de comunicación, lo que es este cartel que invita a la ciudadanía para que participe de forma festiva de las actividades que se realizarán.